Las autoridades capturaron en Bogotá a Roberto Panunzi, considerado uno de los capos del narcotráfico más buscados de Europa. Vamos en vivo al centro de Bogotá con César Chaparro, quien tiene detalles de la captura. Adelante, César. María Lucía, muy buenas noches. Fue capturado en las últimas horas durante un operativo que realizó la Policía Nacional, especialmente el GAULA y agentes de la DEA, aquí en la capital del país. Panunzi es considerado el Pablo Escobar en Italia, es el jefe, dice la Policía de Colombia, de una organización dedicada al tráfico de cocaína. Es responsable de importar a Europa hasta dos toneladas de cocaína al mes. Contra este capo del narcotráfico internacional existían cuatro órdenes de captura vigentes por tráfico de drogas y asociación con la mafia. Era requerido por la justicia italiana a través de la circular roja de Interpol. En nuestro país estaba desde hace varios meses, dicen los investigadores, en búsqueda de contactos para exportar heroína hacia Europa. Al momento de su captura, efectuada en un centro comercial ubicado en el norte de la capital del país, se identificó con una cédula venezolana a nombre de Silvano Martínez. Mañana, en las horas de la mañana, la policía va a entregar más y nuevos detalles de esta importante captura en Bogotá. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.